Hoy tuvimos una noche muy, muy emotiva. De verdad que para el alcalde Juan David Pedradita López, para la doctora María del Pilar Ramírez y para todo el equipo de Más Progreso y Mejor Futuro, es supremamente gratificante tener este tipo de espacios donde se conmemora hoy el Día de la Persona Azorta. Escuchar la intervención de los representantes de Azorcar, de verdad que transmite un mensaje supremamente importante e invitamos a toda la comunidad de Cartago a que se vincule más con el lenguaje de señas para romper esas barreras comunicacionales que tanto frenan el progreso de la ciudad. Es muy gratificante observar cómo personas del Consejo Municipal, de la Administración, de Azorcar y sobre todo las personas oyentes se están interesando por estar con nosotros. La verdad no hemos tenido buenos vientos en el pasado pero hoy sentimos una calma, una tranquilidad porque era algo que no conocíamos, que no sentíamos y que por primera vez yo en tantos años que llevo trabajando con mi comunidad estoy sintiendo. Entonces a la doctora María del Pilar, las cosas del señor alcalde, al señor alcalde muchas, muchas gracias.